¿Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en el reino de Dios? ¿Te viene quizá una imagen del cielo o de la iglesia? ¿Alguna otra cosa? Una de las oraciones que más tengo marcada en mi corazón es la que menciona Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos diciendo, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Me encanta de hecho cómo lo expresa esta otra traducción que dice, manifiesta tu reino en la tierra. Mi corazón arde cada vez que pienso en ello. Dios quiere traer el cielo a la tierra. Él quiere manifestar su gloria aquí de la misma manera que la manifiesta en el cielo. Jesús vino como un hombre a la tierra cuando nació en Belén. Dejó su gloria en los cielos y vino como una persona de carne y hueso, como tú y como yo. Él vivió en el poder del Espíritu Santo y abrió el camino para que nosotros podamos también vivir en ese mismo nivel de poder y autoridad. Como él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre, dice Jesús. Sí, querido amigo, Dios quiere traer el cielo a la tierra y quiere hacerlo a través de ti. A lo largo de esta semana voy a compartir contigo siete claves que te ayudarán a entender mejor el reino de Dios y a manifestarlo en tu día a día. ¿Estás listo? Vamos a orar. Señor, quiero aprender a caminar más en el poder del Espíritu Santo, a ser un instrumento en tus manos para traer tu reino aquí a la tierra. Ayúdame a entender más acerca de tu reino a lo largo de esta semana y a crecer en ti, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por todo. Venga a tu reino en el nombre de Jesús. Amén. Eres un milagro. Amén.